...resumen del año. Primero, dar las gracias a FX Street, como siempre, por tenerme aquí. Es un placer para mí y gracias a vosotros por haber venido y compartir este rato que vamos a pasar juntos. Muchas gracias a todos. Bueno, primero de todo, el que quiera saber algo más sobre mí, está el perfil en FX Street. Le he hecho un vistazo. Trader de divisas, cinco años de experiencia en day trading, en Forex. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a compartir un poquito de know-how. Entonces, bueno, es un webinario especial. Va a ser un webinario un poco también... Quiero que sea participativo. Quiero que, antes de ponerme en materia, en tema de análisis y gráficos, vamos a hacer un poco una pequeña sesión de review de cómo ha ido el año, ¿vale? Me gustaría que fuera muy participativo. Me podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Sobre cualquier duda que tengáis sobre mi trabajo, sobre temas de trading, algún tema que tenga algo que ver o cómo es trabajar en una oficina, etcétera. Mientras tanto, yo voy a empezar viendo, para mí, lo que son temas principales. Para mí, que es un asunto, creo, positivo para nosotros, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí es el gráfico de la volatilidad, ¿vale? En el euro dólar. Esto es la volatilidad en el euro dólar. Esto es 2014. El año no ha sido un año tampoco muy allá. Pero la volatilidad estaba bajando a un nivel casi récord aquí en el euro dólar. El punto más bajo fueron 48 pips o algo así veo aquí de rango diario, ¿vale? Esto es la media de cuánto se movía el euro dólar al día, entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Significa que si compras el mínimo, es un día alcista, y compras el mínimo y vendes el máximo, has hecho 48,7 pips, ¿vale? Yo no sé aquí quién es capaz de comprar el mínimo y vender el máximo. Lo veo bastante difícil. Y hubieras hecho aún así 48 pips, que no es una cantidad tampoco muy allá, ¿no? La volatilidad estaba cayendo muchísimo. Eso para el tipo de trading que normalmente solemos hacer no es bueno. O sea, los breakouts o un retest no es el tipo de trading, no es el tipo de mercado que quieres. Tú quieres algo que se mueva. Entonces, el Forex se había puesto muy difícil a principios, sobre todo en lo que es junio, julio, agosto. No se movía nada, muy aburrido. Y luego, gracias a Dios, hemos tenido una grata sorpresa. Ha empezado a subir la volatilidad. Y ahora mismo estamos en el ATR de 10 semanas. Es 107 pips. Y que ya es una cantidad más estable, más normal. Una cosa que nos permite trabajar. Porque nosotros queremos algo que se mueva, ¿vale? Y sí, es cierto. Es exactamente, Jesús, estamos viendo que ha sido difícil para operar cualquier par, tanto euro-dólar, pero cualquier par. Porque ha bajado mucho la volatilidad. Vale, entonces esto, chicos, que sepáis que buena noticia. Tiene buena pinta, parece que la volatilidad se va a mantener. También lo podemos ver aquí en el VIX, que es el índice de volatilidad. A ver si os lo enseño un momento. ¿Dónde está el VIX? ¿Dónde está el VIX? Lo vemos aquí. Este es el índice de volatilidad en diario. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo ha subido la volatilidad en general, en todos los mercados. O sea, que eso es bastante bueno. Estoy largo volatilidad, ¿no? Que se dice. Entonces, eso es positivo. Tenemos una pregunta aquí de Trader, Trader Urbano. Me pregunta, me gustaría saber cómo fue su inicio, si ha quemado alguna cuenta real, etc. Pues, bueno, el inicio fue, pues como todos, ¿no? Esto es un piezas, y es como una película china, sin subtítulos, no te enteras de nada. Y, bueno, poquito a poco vas aprendiendo. Yo, la verdad, es que tuve mucha suerte. Enseguida me di cuenta del camino a seguir, más o menos. Y deseché el camino de los indicadores muy rápido. Enseguida, en cuanto llevaba dos, tres meses estudiándome, me di cuenta del tema de indicadores, no valía para nada. Desde mi punto de vista personal, no digo que no valga, pero a mí, personalmente, yo no los veo útiles para mi trading. Y para leer el precio, pues no, evito indicadores. Y a partir de ahí, pues aprender y aprender. Yo tuve mucha paciencia. Me acuerdo que empecé con una cuenta micro, real. Estuve un mes en demo y rápidamente me abrí una micro. Metí, no sé cuánto, metí 100 euros y estuve con esos 100 euros como dos años, ¿vale? Con una paciencia absoluta, tradeando un micro lote y con mucha, mucha, mucha paciencia. Subiendo 10 arriba, 10 abajo y así durante un par de años. Tradeando, sobre todo tomando muchos data, mucho feedback. El mercado te da un feedback muy rápido, en cuanto pones un trade rápido te dice si estás ganando o no. Y usar ese feedback para mejorar, ¿no? Ir haciendo tu sistema, viendo dónde te encuentras, tú como trader, qué tipo de personalidad tienes. Y esos fueron mis inicios. Por supuesto que he quemado alguna cuenta real. Claro que sí, he quemado alguna y como todos, creo que es un paso necesario. Hablando de este tema, Jesús comenta que las personas más nobeles o neófitas con poca experiencia buscan peras en el olmo. Cuando el mercado no se mueve, te da lo mejor que hagas a las peras. Sí, desde luego. Hay que saber cuándo no tradear. Eso te lo da la experiencia, está claro. Y bueno, pues lo de peras en buscar peras en los olmos, pues con el tema de los indicadores, por ejemplo, ¿no? La mentalidad del novato es pues un dinero rápido, un dinero fácil, dar el pelotazo y ya está, ¿no? Esa es un poco la mentalidad de... y esto no es así. Entonces hay que saber cuándo esperar. Yo conozco traders muy buenos que hacen el año en 3-4 meses. Hay 3-4 meses que es cuando su sistema, el mercado lo está dando, está dando señal, lo está ejecutando en su mejor momento. Y ahí es cuando hay que meter la caja y haces el año y dejar correr. Y el resto del año intentar no perder lo ganado, ¿vale? Porque no se trata de ganar. Si yo gano hoy un millón de euros pero lo pierdo mañana, pues entonces tampoco tiene gracia. Así que eso es un poco... eso es un poco la opinión. Y después, pues bueno, cualquier pregunta que tengáis del tema personal también me parece que es algo... parece que no, pero es algo importante. Porque creo que cómo vives tu vida es cómo vives el trading. Y pues yo tenía muchas dudas también cuando empecé y me encantaba freír a preguntas. A la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, directamente. Vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a revisar este año con perspectiva. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista más general, de todo el mercado en general. Esto es el SP500. Lleva unos días de venta. Hay oferta, se está encontrando oferta aquí. En mi opinión, pienso que es antes de Navidad. Es un poco el cobrar antes de Navidad. Pero sí es verdad que estaba muy extendido. Estaba muy sobre extendido. Y, bueno, ha empezado a aparecer oferta unos días aquí. Así que, bueno, al loro con el SP. Todavía indiscutiblemente. Esto es semanal. Indiscutiblemente estamos en tendencia alcista. Eso no hay que negarlo. Pero un ojito con los índices. Porque, además, el año que viene es año de elecciones. Elecciones, año 15, primer año de elecciones, último año de elecciones. O sea, es un año que suele... El backtesting dice que suele ser positivo. El SP todos los años que ha habido election year ha acabado en positivo. Podéis mirarlo. Pero yo tengo mis dudas. No sé el año que viene lo que va a hacer. Y es imposible saber. Pero tengo mis dudas porque lo veo muy sobre extendido. Veo que la oferta parece rápido. En un par de días se pierden muchos días de trabajo alcista. En nada. Pero, bueno, ya visteis la última vez. Fue un poco una V. Un reversal en V. El último sell-off que hubo aquí en la 1800. Y enseguida se compró. Hizo un rally espectacular. Pero puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar. Entonces, cuidado con los índices. Están todos un poquito igual. Quizás el Russell 2000 lo veo un poco más débil. Lo veo un poco más débil. Pero, bueno, ya visteis. Y ya visteis.